Hicieron un boquete en la pared y nos sacaron elementos necesarios para Navidad Scout, sobre todo la motobodaña, es lo que más sentimos, porque como ustedes podrán ver, el predio es muy grande, lo tenemos que mantener, garrafas, carpas, machetes, algunas herramientas, así que fue bastante duro. ¿Y qué pudieron ver? ¿Por dónde entraron los delincuentes? Por la parte de atrás del predio hay un tapial, lo han salteado, y la pared que está después del tapial, ahí hicieron un agujero, entraron por un sector que es donde están los chicos caminantes, y ahí pasaron al sector de las carpas y después a la cocina está todo conectado. Es un tapial bastante alto. Sí, altísimo, sí, sí. Se pusieron un tacho que había afuera para que puedan, con eso pudieron saltearse y bueno, y se tomaron su tiempo porque no se puede ver del lado de afuera el hecho de que estén rompiendo la pared de adentro, así que tuvieron tiempo de sobra. Los chicos no sufren muchísimo esto, es algo duro, pero hay que seguir, hay que seguir porque así somos nosotros, siempre miramos el lado positivo de las cosas. ¿Qué tipo de actividades realizan aquí? ¿Lo hacen todas las semanas? No, las actividades se hacen solamente los sábados, hacemos de 3 a 6 de la tarde, con chicos de 7 años hasta los 21, divididos en diferentes ramas, están los lobatos y los bena, que son los más chiquititos, después sigue la unidad, caminantes y rober, que son los más grandes, que son los que se están preparando para el camino del dirigente, de formar y ya empezar a ser grande. Y hacemos diferentes actividades, estamos con la iglesia también colaborando, tenemos Guadalupe, se viene Santa Rita también, se vienen los 25 años del grupo, así que a pesar de eso nosotros vamos a seguir adelante.